Muy bien, ya estamos de regreso para dar la bienvenida a nuestra amiga Jasna, ya la están esperando. Hoy vamos a hacer bisutería. Acá está nuestro proyecto, un collar muy veranígo lo encuentro yo. Ideal para, bueno, estamos colores muy bonitos, ideal para todas nuestras luces ya que usamos con más escote. Exactamente. ¿Cómo estás Jasna? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Se ve bien con el pelo tomado. Te ven cuando me peino. No, pero se ve bien. Muchas gracias. Ah, como les decía, ven donde me dicen que me veo bien, ya después me olvido, me suben el ego. Como les decía, les adelantaba ya la señora Cam, hoy vamos a trabajar con bisutería, vamos a ir matizando desde aquí hasta la Navidad, una semana con bisutería, un poquito de Navidad para que ustedes también queden todas contentas. Para darles gustos a todas nuestras amigas antofagastinas y también a aquellas amigas que nos ven a través del Facebook. Exactamente, vamos a ir matizando entonces Navidad y bisutería y hoy nos va a corresponder bisutería y vamos a hacer un collar tipo babero que son estos amplios. Vamos a trabajar con un material muy noble que es el trapillo que originalmente era utilizado tan solo para tejer y ya ahora está siendo utilizado para la bisutería y para muchas cosas más. Para hacer alfombras, para hacer cojines, bajadas de cama, pie de cama, un montón de cosas distintas. Carteras, bolso, en fin. Qué bien porque se va a ir reciclando. Bueno, ahí lo estamos viendo. Exactamente, quiero que vean también ustedes que se puede utilizar cualquier tipo de trapillo y si ustedes no tienen el trapillo, hagan su trapillo. Pueden ir cortando poleras que estén en desuso, por supuesto, ir haciendo las tiritas para que ustedes vayan trabajando también. Ojalá sea una polera de algodón, que sea un algodón flexible, que no sea un algodón duro, ¿cierto? Sino que, especial de estos que vienen en las poleras. Podemos ver nuestra modelo. Exacto. Y se ve muy bien. Muy bien, exacto. Muy de verano. Sí, muy de verano. Exactamente. Así que... Se están utilizando muy amplios, así que... Ah, y lo otro, que no solamente es que son amplios, sino que en el verano viene la moda de los flecos. Ustedes han visto en las tiendas a lo mejor las poleras llenas de flecos y cortadas. Sí. Lo complementamos entonces también con este tipo de collar. El fleco, ¿no? Exacto. Hasta las carteras, ¿sabes? Exactamente. Así que vamos a seguir en la moda. Muy bien. Vamos a la lista de materiales. Vamos. Los materiales para este lindo collar son los siguientes. Cadena con eslabones grandes, trapillo, perlas metálicas o separadores, broche, argollas de unión y borlas. Muy bien, ahí está entonces la lista de materiales. Ahora a trabajar porque se ve interesante este collar que usted lo pueda realizar, ¿no? Y hacer un bonito regalo. Y hacer un bonito regalo. Bien. Vamos a comenzar a trabajar, yo les voy a mostrar cadena. Ahí decía cadena de eslabones gruesos o eslabones grandes. No me acuerdo exactamente bien como lo decía. Pero la idea es que ustedes utilicen una cadena que tenga los eslabones amplios para que podamos pasar a través de ella el trapillo. Ya les explicaba que hay trapillos más delgados, como hay trapillos más gruesos. Yo acá tengo uno que es delgadito, pero el que teníamos en la muestra era más grueso. La cadena, la que ustedes tengan, no tiene que ser exactamente esta misma o la que utilizamos en la muestra. Lo ideal es que los eslabones, si ustedes se fijan, sean acostaditos, todos planos. Es una cadena de eslabones planos. Cuando es una cadena de eslabones encontrados, son los eslabones de esta manera. Uno hacia abajo y el otro atravesado. En este caso necesitamos que sea una cadena. Que cuando nosotros la pongamos sobre la mesa, nos queden todos los eslabones acostaditos. Nada más que esa precaución. Y la otra precaución, la medida se la van a dar ustedes. Lo más largo, lo más corto, como ustedes quieran, la cadena. Pero sí que la cantidad de eslabones que ustedes utilicen nos queden impar. En este caso yo tengo 29 eslabones. Y dejo uno impar, ¿por qué? Porque yo necesito marcar el centro para trabajar desde ahí para un lado y desde aquí para el otro. Cuando ustedes tengan lista su cadena, Si ustedes se fijan, yo marco mi centro y acá tengo un centro. Vamos a comenzar a cortar el trapillo. Vamos a dejar la cadena un ratito. Y les voy a mostrar este otro trapillo. Y si ustedes se fijan, es aún más delgado el trapillo. Por eso, el trapillo no todos son iguales. Depende nada más que del rollo, del color. Unos más gruesos, otros más delgados, unos más flexibles, otros un poco más rígidos. No son todos iguales. Y tampoco se repite muy fácilmente los colores. Normalmente, especialmente los matizados, normalmente podemos encontrar un par de madejas iguales. Nada más, normalmente no se repiten los colores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo en este caso voy a cortar las tiras de 35 centímetros. Ustedes les van a dar el largo que ustedes deseen. Vamos a medir los 35. Y yo voy a cortar 13 tiras. ¿Por qué voy a cortar 13? ¿Se acuerdan ustedes que dijimos que teníamos eslabones impares y que teníamos que marcar un centro? Para marcar ese centro, dejamos una tira y después trabajamos con 6 para cada lado. Ustedes van a cortar las 13, las van a medir. ¿Y cómo van a cortar? Vamos a hacer cuenta de que tenemos las 13, porque yo ya tengo algunas cortadas. Van a tomar. Y para que ustedes vayan ahorrando trabajo desde el comienzo. Miren, tenemos la opción, aquí lo voy a cortar, en un trocito de acá. Tenemos la opción de cortar recto, de esa manera. Y tenemos la opción de ir ahorrando trabajo y de ir ahorrando material. Tenemos todas las tiritas en la mano y de ir cortando inmediatamente en diagonal. Ahí miren. ¿Se fijan? Y ya nos queda en puntita inmediatamente el trapillo. Continuamos con la siguiente. Nuevamente cortamos en diagonal y nos va quedando en punta. Hacemos lo mismo con todas las tiras. Puede que nos queden la del comienzo y la del final, ¿cierto? Que nos va a quedar recto. Pero ya, por ejemplo, vamos ahorrando trabajo y ahorrando material a medida que vamos cortando el trapillo. Y ya después, cuando tengamos que pasar las perlitas, lo tenemos, ¿cierto? Cortado en punta y nos sale más fácil. Ahí nos ahorramos un paso. Cuando ustedes tengan todas las tiras listas, vuelven a su cadena y buscamos el centro. Nos preocupamos que nos queden todas. Vamos a marcar nuevamente el centro para que no se me pierda. Aquí lo tengo. Y nos preocupamos que todas queden, todos los eslabones de la cadena nos queden mirando hacia el mismo lado. Que no nos quede la cadena de esta manera, por ejemplo. Porque vamos a poner unos para un lado y otros para el otro y va a ser trabajo perdido. Marcamos nuestro centro desde donde nosotros vamos a comenzar a trabajar. Tomamos nuestra tirita de trapillo y la pasamos por el centro del eslabón. De esta manera, doblada a la mitad. Y se nos forma una argolla y pasamos las dos tiritas por la argolla y vamos a realizar un nudo básico de macramé. Que es el nudo alondra. ¿Se fijan? Y ahí nos queda amarrado. Marcamos el centro de esta manera, tomamos la siguiente y comenzamos a trabajar. Hacia la derecha o hacia la izquierda, como ustedes quieran, pero siempre desde el centro hacia un lado y después hacia el otro. ¿Para qué? Eso es una razón súper simple. Se nos puede olvidar donde teníamos el centro y podemos poner más para un lado que para el otro. Y después nos queda asimétrico. Y en este caso necesitamos que nos quede simétrico con la misma cantidad para ambos lados por el peso y por la forma. Marcamos el centro y comenzamos a trabajar. En este caso yo voy a trabajar para el lado izquierdo. Y tiramos. ¿Se fijan? Ahí. Continuamos con otra. Pasamos por el centro. ¿Qué pasa, por ejemplo, si lo hacemos al revés? Yo paso desde abajo hacia arriba. Esto lo voy a hacer de esta manera para que ustedes vean la manera en que no se hace. Miren, tiramos y nos va a quedar de esta manera. ¿Se fijan? Es que al revés. Al revés. El nudo y no se va a ver bien. Exacto, no se ve bien. Porque no va a tener la caída. Va a quedar levantado. Exactamente. Si lo hacemos todos iguales no tenemos problema porque damos vuelta la cadena nada más. Pero ¿qué pasa si ponemos unos para un lado y otros para el otro? Ahí ya se va. Se va a ver mal y nos va a quedar feito. Así que todas para el mismo lado y voy a poner una más y yo voy a ir un paso más adelantado. Pasamos por el centro. La argollita. Y tiramos. Acomodamos que nos quede bien y tiramos. Tiramos firme pero sin la fuerza como para abrir el eslabón. Tomamos el eslabón y tiramos firme. Y que nos quede bien cerrado. De esa manera en este caso yo voy a hacer desde mi centro seis más para un lado y seis para el otro. Yo tengo uno avanzado que lo tengo en otro color para que ustedes vean que el color que quieran elegir es el que más les guste a ustedes. Y a mí me faltan algunos para un lado así que los voy a poner. A mí me faltan tres. Y lo hacemos nuevamente por el centro y pasamos las dos tiras por el medio de esta argolla que se forma y tiramos firmemente. Hacemos nuevamente otro más. La cantidad que ustedes quieran, el largo que ustedes quieran. Yo he visto unos de esta manera extremadamente largos y se ven muy bien. También puede ser también si el trapillo es muy delgado y ustedes lo quieren con mucho volumen. Pongan dos tiritas en cada uno de los eslabones de la cadena siempre y cuando el eslabón se lo permita. Si son eslabones muy pequeños a veces solamente nos alcanza una sola tira. Y de esta manera yo rápidamente, si ustedes se fijan, tengo... Ese es más largo. Más largo. Es más largo, sí. La idea de hacerlo de esta manera es para que vean que se ve bien de todas formas. En distintos colores, en distintos largos, con distintas texturas. Esa es la idea, que ustedes elijan la propia. Es un azul con blanco, ¿no? Claro, y este es azul marino con blanco y el que tenemos es un matizado en celeste y el de la muestra es en fucsia. Cuando ustedes tengan esto listo, van a comenzar a decorar. Tienen la opción de dejarlo tal cual, no hay problema, se puede dejar tal cual. O tienen la opción de poner separadores o perlas en cada una de las perlitas, en cada una de las tiras, perdón. Y ustedes vayan realizando. ¿Se acuerdan que cortamos el trapillo? Apenas comenzamos a trabajar, lo cortamos en diagonal. Es para esto. Miren qué fácil nos pasa de esa manera y cortando en diagonal. Por ejemplo, aquí nos quedó el principio o el final y nos quedó en recto. No se preocupen, lo toman y lo cortan en diagonal. Y de esta manera nos va a ser más fácil pasar una perla metálica. Preocúpense sí que las perlas o el separador que ustedes vayan a utilizar tengan la perforación amplia para que no tengan que estar pasando rabia y demorándose demasiado en hacer este procedimiento. Tienen la opción también de pasar, por ejemplo, un valier y desde el valier colgar un chiche y hacer exactamente lo mismo o poner un terminal en la punta y colgar un chiche. Eso va a depender de lo que ustedes quieran. Vamos a pasar uno más y vamos a ir a otro paso más adelantado. Y vamos haciendo los nudos. Ahí. Y yo voy a ir a otro paso. Acá lo tengo. Y si ustedes se fijan, acá tenemos otro color, que es el color que comenzamos a cortar al principio. Que este es un poquito más corto. ¿Se fijan? Yo corté aproximadamente 35 centímetros, pero tenemos que recordar que vamos a hacer el nudo. Ese nudo va a ocupar extensión del cordón y además vamos a cortar esas puntitas que nos van quedando para una mejor terminación. A mí me faltan aquí algunas todavía perlitas por poner, así que lo vamos a ir haciendo rápidamente. Si nos quedó sin el corte, lo hacemos y vamos a ir pasando las perlas. Y vamos haciendo el nudo. El trapillo tiende a quedar bien firme. El nudo que hacemos en la parte de abajo. Por lo que es como... ¿Es que sea una tela de algodón? Es una tela de algodón y además, aparte de ser de algodón, es como tejida. Entonces eso hace que sea bastante más elástica que otras telas. Y eso nos permite estirar y cuando nosotros soltamos, se expande nuevamente la tela y el nudo queda bastante más apretado. Como cuando trabajamos con el elástico de silicona. ¿Cierto? Que tiramos, se contrae, soltamos y se expande. Y nos quedan dos. Si ustedes se fijan, el trabajo es muy rápido. Hemos ido avanzando rápidamente con distintos pasos. Pero si ustedes se fijan, podemos trabajar muy rápidamente en un collar y tenerlo terminado. Y nos queda solamente una tirita para poder terminar toda la parte inferior. Tiramos y vamos a pasar. Si el trapillo es más grueso, puede que nos cueste un poquito más. Ahora, bajamos todas las perlas que nos queden en la parte de abajo o en las puntitas. Y cortamos todos esos trocitos que nos van quedando como excedente. Que nos quedaron abiertos, ¿cierto? Que quedó... Que quedaron el residuo que queda después de realizar el nudo. Lo ideal es que no quede muy largo. Revisemos los anteriores también que tengamos por ahí. Los que hemos ido haciendo al principio para que queden todos bien. Lo tenemos listo. Vamos a ver cómo va quedando. Ahí. Y se fijan que tenemos toda la parte inferior. Ahí se funde un poco con mi blusa, pero lo vamos a poner ahí abajo. Es que esta era para mí. Esa era la idea. Bueno. Se fijan que está... Quiero verse lo puesto. Usted dijo que era usted... Quiero verse lo puesto. Nos falta todavía el broche. Pero para esto nos vamos a preocupar de algo especial. Miren. Cuando nosotros tomamos la cadena, la levantamos, la volvemos a tomar, ¿cierto? Los eslabones se desordenan. Entonces, para poder poner el broche y nos quede bien, ordenemos los eslabones. Ahí. Y vamos a poner el broche para un lado. El broche. En este caso no vamos a utilizar cadena de extensión. En este caso yo no lo hice muy pegado al cuello. Es un poquito más largo. La idea es que sea más amplio. Así que no quedó tan pegado al cuello. Y para el otro lado vamos a poner solamente como para marcar el lugar donde tenemos que abrochar. Vamos a poner también una argolla. Y desde la argolla vamos a poner una borla. Si ustedes desean poner cadenita de extensión, lo pueden hacer sin problema. Pero en este caso yo creí que de esta manera iba a quedar bien. Y ahora lo abrochamos. Y ya tenemos listo este hermoso collar para que lo puedan lucir. Es muy bonito también. Exactamente. Bien, vamos a la lista de materiales. Vamos. Los materiales para este lindo collar son los siguientes. Cadena con eslabones grandes, trapillo, perlas metálicas o separadores, broche, argollas de unión y borlas. Y ya tenemos listo este hermoso collar, broche, argollas de unión y borrachas de unión y borrachas de unión y borrachas de unión y borrachas de unión. Collar Benadio, lo encuentro ideal, ¿no? Y muy simpático. Usted puede escoger todos los tonos que hay en este caso, en las casas de manualidades, ¿no? En todo Chile. Acá nosotros, nuestros oficiadores, las tienen. Exactamente. Muy bien. ¿Tienes saludos? Tenemos saludos. Tenemos, por ejemplo, Ojos de Esmeralda, que dice, ¡qué bacán! Tenemos desde Rancagua, a Tris Chiquitas de Copash, que nos dice, me encanta verlas y sus trabajos hermosos. Saludos desde Rancagua. Catalina Pacheco también nos envía muchos saludos. Tenemos a Lenka Lucic, también que nos dice, muy bonito trabajo. Carmen Guentequeo, felicitaciones, muy lindos sus trabajos. Tenemos también a Viviana Mella, me encantan todos sus trabajos. Saludos desde La Calera. Me encanta Luisa Donoso, dice Isabel Molina. Gilbert Velasco, me veo muy bien con moño. Ahí nos dice. ¿Lo ves? Yo dije. Muy bien. Muchas gracias, Yasma, por acompañarnos. De nada. Nos estamos viendo mañana jueves, ¿no? Exactamente. Nuevamente nos vamos a encontrar y, bueno, nos vemos en los jueves, que estés muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Muy lindos sus collares y ya sabe ya, le voy a cobrar para haberle puesto su collar. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y luego regresamos con Jenny Rivera. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!